Si tú supieras, esto es una historia de vida Al fin soy dueño de algo, yo no era dueño de nada Sin esperarlo, sin proponérmelo, se ha convertido en mi esclava Va conmigo, ¿dónde voy? Sin yo pedirle que vaya Es mi sombra, es mi almohada, es la mañana sin fin De noches y madrugadas, va protegida mi espalda Como celosa del viento, haciéndose dueña del tiempo De mi corazón y mi alma, quise llamarla maldita Y me castigo al momento, más fuerte fue el sufrimiento Se incrementó mi dolor, me digo a mi señor Seré tuya, no hay remedio Sé que de amor ando enfermo, y esto que me hace mal Su nombre revelaré, solo le pido al señor Haz que no vuelva otra vez Ay, no, 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 no No murmures, que saben ustedes Ay, la soledad, Dios mío, la soledad Poquito a poco me mata, ay la soledad Repítelo La soledad, Dios mío la soledad Poquito a poco me mata, ay la soledad Oye mira yo no le aconsejo a nadie que esté solo en este mundo Porque el dolor es muy fuerte, es un dolor muy profundo La soledad, Dios mío la soledad Poquito a poco me mata, ay la soledad Veo el tiempo como pasa, infinitas madrugadas Y la soledad se aferra, va conmigo donde vaya Acarícialo Quiero desprenderme de ella, ella dice no es así Poquito a poco me mata, ay la soledad Para yo dejarte solo aprende tú a ser feliz Poquito a poco me mata, ay la soledad La vida es una escuela, ya solte la soledad Poquito a poco me mata, ay la soledad Hey, ay Dios mío, ay Dios mío Vete ¡Gracias!